Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos, chicos, hoy os traigo por aquí como juega la mejor Camille jungla del top global Al menos en lo que llevamos de Season 3 Y bueno chicos, ya sabéis que obviamente Camille a mí me flipa muchísimo Es uno de mis junglas main con el cual ya tengo, creo que acumulo con Camille más de 300 partidas aproximadamente Más de 300 solamente con Camille tengo, eso es 100% os lo digo Y bueno chicos, nada más aquí tenemos a la top Camille que vamos a ver como le da duro, duro, duro a esta vaina Y a mí me gusta muchísimo ver a las Camilles la verdad, o sea me flipa, me encanta Creo que es uno de los campeones más bonitos de ver de todo Wild Rift Y más complicados también de jugar en todo Wild Rift Pero bueno, en cualquiera de los casos vamos a ver que hace esta Camille Yo también tengo mucho que aprender, sinceramente, tengo muchísimo que aprender de un top Camille ¿Vale? Ya que a pesar de todo no considero que maneje perfectamente a Camille Ni mucho menos a día de hoy, que hay muchísimos mejores players con Camille que yo Así que tengo que aprender mucho, mucho, mucho de esta Camille Y bueno, parecía que iba a intentar gankear, al menos sabe que visión no tiene en contra Bueno, espérate, ahí acaba de... bueno, no es ward suyo Y nada, acaba de bankear ahí la Irelia, así que... A la mierda Y bueno, estaba por aquí... espérate, voy a mover esto por acá Estaba por aquí que se va a sacar el Crab de la top lane Yo preferiblemente suelo ir a por el Crab de... Suelo preferiblemente ir a por el Crab de la bot lane y tal Y luego ya, pues... lo que sea, ojito, espérate Ha ido a gankear directamente la Belly, que es level 5 ya Es level 5, sí De momento todavía Camille no ha llegado a level 5 Lo hará ahora con el... con el sapito Por cierto, muy bien tirado a la patada, le pega con el filo Cosa que hay muchos players de Camille que no saben Lo del tema del filo, pero bueno Y nada más, eh... Tiene la ultimate, de hecho va a esperar aquí A que aparezca, ojito, va a llegar aquí el... Pantheon con todo y la verdad es que sería Un buen momento para, eh... Entrarle, espérate, le va a meter el... el CC Van a pelear, va a entrar ahora Ya no tiene CC ahora mismo la... E Irelia, le va a tirar la ultimate, ya no va a poder escapar Acá le tiran el... Primera sangre para la Camille Tiraba el flash totalmente dentro del ultimatum Y ahí ya no podía hacer absolutamente nada Eh, vamos a ver, bueno, Pantheon Va a valer verdura, va a valer verdura Va a valer verdura Ahí ha metido de todo Y pues nada, la verdad es que ha subido muy rápido la... La midlane ha subido muy rápido Eh... Sinceramente, o sea, me sorprende lo rápido La ha subido, fruito, le puede entrar con todo Le va a meter tal, le mete la ultimate Consigue salvarse, pero le va a... La terminan matando, obviamente, dos contra uno Eh... Terminan reventando Y además tenías a la Orianna Eh... Con capacidad de pokear Ojito, buenísima, le acaba de enganchar el Galio Pero la verdad es que el Galio ha llegado un poco tarde Eh... Para mi... Para mi punto de vista El Galio ha llegado un poquito tarde O sea, había subido la midlane hace ya un buen rato La Camille ha llegado aguantando un buen rato Y el... Y el Galio ahí estaba Que todavía no había llegado Y bueno, vamos a tener Eh... Para mi va a ser el Drake Que decida gran parte O si no, casi toda la partida Eh... Por la composición que lleva el equipo rojo O sea, tienes una Orianna Tienes una Irelia Tienes una Evelyn Eh... Necesitas este Drake Eh... Vale, se lo va a reiniciar Eh... Se ve perfectamente que está ahí Se lo va a reiniciar, se lo va a reiniciar Se lo reinicia El dragón por completo Y nada, ahora mismo lo único que tiene que hacer es Esperar al resto de compañeros y demás Ojo, se va a intentar meter por ahí El Galio Y nada Eh... Se está haciendo el buff azul La Evelyn Dios, si la pudieran pillar ahí Si tuvieran visión ahí Eh... Bueno, vamos a ver Se trata muy bien con la patada en la Camille Va a llegar el resto del equipo Va a llegar el Brown Va a llegar el Ezreal Y están todos aquí Ahora mismo sí sería Muy buen momento para pelear Y... No estaría mal que llegara el Pantheon Y le metieras turn a la Evelyn Y creo que es lo que debería de hacer Bueno, la Kai'Sa La van a intentar buscar la boca La Kai'Sa no tiene... Ojo, espérate La Evelyn no tiene invisibilidad ya Le tiene que meter la ultimate Encima de la cabeza A Evelyn Y sería buenísima Buenísima Ya moriste, maliste Hostia, que se ha escapado Y bueno, pero da igual Termina reventándola La Camille Igualmente No sé cómo lo ha hecho Creo que lo ha hecho con la patada De la segunda Porque si no Se le tenía un poquito lejos Pero bueno Happens Y ya está, chicos El equipo rojo Ya prácticamente no tiene jungla Para pelear Este Drake Infernal La Oriana está baqueando Y tres jugadores No van a poder pelear Prácticamente este Drake Así que Va a ser Drake para el equipo azul Y bueno La verdad es que Después de este Drake Se ha hecho la mitad de la partida Literalmente O sea La mitad de la partida O sea, si cae el equipo azul La mitad de la partida Proviene de este Drake Infernal Porque prácticamente Acaba de dejar en la cuneta A todo el equipo A todo el equipo A todo el equipo rojo Era el Drake más importante para ellos Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué haces Irelia? Hija mía ¿Pero qué haces Irelia? Hija mía ¿Pero qué haces ahí con el Krab? Hombre Le mete ahí con la segunda Vamos a ver ¡Dios! ¡Madre mía! La que le acaba de hacer Le acaba de meter una primera Conforme flasheaba Le parte la madre Ahora eso sí Tienen que ir a por la Evelyn Le pega a la ultimate Le pega al ultimátum ¡Pa, pa, 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 patada de canguro! Golpe duro Evelyn, te desinstalaron el juego Y te dejaron la pantalla en blanco y negro Y bueno Que sube el Irelia Y sube el Braum Ah, ok Kaisa Free Tower Nice, 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 nice Tú sigas así, chaval ¡Ojo! Pega el salto, le stunea Tiene la Soraka ayudándole Va a aparecer la Irelia Cabezazo, vale, muy bien Le mete ahí el ruteo Vale, perfecto Ojito, termina La Camille Vamos a ver que vamos a tener Seguiendo pelea La Camille Corre, corre, corre Camille Corre, corre, corre Que te metes de todo Y bueno Llegaba ahí el Pantheon Y sacaba la kill Sobre el Ezreal Y casi la saca también Sobre la Irelia Que hubiera estado muy bien Y nada Va a sacar el Hostia Que casi le entra A la Evelyn Dios Y de Stremis ¡Ojo! Patada 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 Le va a meter Va a llegar la Oriana Y se va a meter debajo de la torre Puede saber perfectamente Que ese tradeo de daño No lo debería de ganar Así que bueno Va a pushear la línea Y dice Ah, que tú me quieres esperar ahí Tranquila Que yo me voy a pushear la línea Vamos a ver Se mete la Caixa por la espalda No tenía ahí Los misiles Creo Porque Si no hubiera sido Bravo ese kill Muy fácil Y nada Tenemos ahí a la Evelyn Que aparece por la espalda Aquí va a Fukushiro ¡Ojo! Madre mía Acaban de pillar La metieron en rango Dios Cagada de Evelyn ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste? Y espérate Que se puede morir El Panteón Se termina muriendo El señor Panteón Si tiene Tiene los ganchos Tiene los ganchos Ok, perfecto Le mete el ultimatum Que la asegurada Kill para la Camille Que tira además El Heraldo En la top lane Y va a ganar Muchito Oro con eso Espérate Le mete por ahí El Town Le parte la cabeza La Oriana Y pues nada Le van a reventar Pues la La top lane Dios mío Creo que no hay cosa Creo que no hay cosa Más jodida Que enfrentarse A una Camille Creo que no hay cosas Más jodida Que enfrentarse A una Camille Fideada en el Irly O sea Es que Camille No baja en ningún momento O sea Es que Camille Conforme va pasando el game Va pegando cada vez Más duro Y más duro Y más duro Y más duro Es que Camille Es un campeón Bueno una jungla Una campeona Que cada vez va a más Y a más Y a más Y a más Y a más Es un campeón Que no le baja Es un campeón Que conforme van pasando Minutos de juego Cada vez es mucho 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 más fuerte Va siendo mucho 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 más fuerte Cada minuto Que va pasando Así que bueno Así que bueno Nada más Yo creo que se le complica Demasiado la cosa Al equipo rojo Le sacan 7 kills Le sacan 8 cas de far Espérate Se mete con el ultimato Pim pam pum Bocadillo de atún Ezreal directamente A la academia De nuevo Que aprenda Un poquito Tirar las kills Y esas cosas Porque ahora mismo No lo estamos viendo Muy fino Así que aparece El Drake De nube Ahora lo van a reventar Lo van a inflar Para los ojitos Espérate que están buscando Ahí al Al Espérate que lo va a matar Que le va a matar El regalio Y casi mata el regalio A la Evelyn La 2 shot down Ahí La Oriana que aprovechaba Espérate Se mete en la espalda Le mete el Ignite También Por si acaso Aparece la Evelyn Uuuuh Que hija de la grandísima Dios Que suerte he tenido Aunque si la ha jugado Muy bien la Evelyn Ahí Pero si El dragón de nubes Para el equipo azul Lo ha sacado también El que ha dicho Bueno Y no sé a cazar Yo me quedo aquí Haciendo el Drake El Drake Como queráis llamarlo Y pues bueno Y acaba de reventar Por ahí a la pobrecilla De la Sonaka Y bueno Ahora va a reventar El Pantheon Tira el Protobel Uy Ah Podía haber Con un buen combo Podía haberlo deleteado Pero no disponía De más habilidades Así que se ha ido la cosa Si la engancha Por la banda La parte Si la engancha Por la banda Uuuuh Dios Los ganchitos Los ganchitos Si tiene ultimatum Ah ya está No problem Ya está Valiste verdura Patada en la boca Y de vuelta Al pozo Del que está liste Evelynn Y nada Se va a pillar ¿Quieres pelea? ¿Tú segura que quieres ir? Irelia ¿Tú segura que quieres ir? ¿Segura? ¿Y you sure? Bueno Le sacan 7k de Pharah Mismo El equipo azul El equipo rojo Le sacan también Dos dragones La cosa La tienen muy complicada El equipo rojo Le tiene súper Súper complicado Eh Bueno Hostia Que rápido ha sido La patada Junto con Smite Buenísima Me ha gustado Y nada Están intentando Ahí pegar Brown Creo que te metiste Un problema serio O casi Porque al final Ha conseguido escapar Y pues nada Eh Vamos a ver Que va a pillar En base Camille Va a pillar A Sterak Obviamente O era Sterak O era Guardian Angel Ha pillado a Sterak Tampoco ha de faltar Guardian Angel Al mismo va brutal En base Acaban de reventar A la Soraka Vamos a ver La Evelin Tira la última Para poder escapar Aparece Es real Que saca una doble kill Mucho cuidado Con lo que puede pasar aquí Vamos a ver Bueno ¿Qué pasa aquí? Pues que llega Camille Y te lo explica Y te dice Que has estado viviendo En una realidad virtual Y que ahora mismo Va a reventar Tu torre sin minions Y te va a coger Por la espalda Así que bueno Espérate Espérate Si tiene Ultimatum Valiste verdura Si tiene Ultimatum Valio verdura Valio verdura Valio verdura Valio verdura Patada en la boca Y Evelin Una vez más al pozo Os lo he dicho Chicos Camille es un campeón Que es como le fides El early game Lo único que hace Es ir para arriba Y bueno Y aunque no le fides El early game Si a una Camille Aunque empiece mal la partida La dejas escalar Aseguro que en el late Te va a partir la boca Seas quien seas Así que bueno Error grave Del equipo azul Que ha sido Del equipo azul No del equipo rojo Que ha sido Fidearla En el early Y pues bueno Ahora mismo están pagando Las consecuencias Que es una Camille Imparable Es que no hay nada peor Que fidear una Camille Yo sé que hay mucha gente Que dice Guau Fideas a la DC En el early Fideas a tal Fideas a cual No, 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 no Yo creo que Lo más jodido Y lo digo Tanto desde el punto de vista Porque uso a Camille Soy main Camille Y tanto desde el punto de vista Como Como que muchas veces He tenido a Camille Muy buenas en frente Opino que Una de las peores cosas Que puedes hacer en este juego Sinceramente Es fidear una Camille En el early game Porque estáis viendo Lo que está pasando Es que está siendo Un abuso Está siendo un abuso Un auténtico abuso Tío Y bueno Vamos a ver Que pasa por aquí Ahí está esperando La Evelyn Que espere Que espere Que espere la Evelyn ahí Porque vaya No va a poder No va a poder enganchar A nadie Bueno Si engancha A la Caixa Pero vaya No es la cena De daño Tiran por ahí El ojo de visión Eh Eh Espérate Se puede meter Ultimatum ahí Perfecto Para enganchar A la Oriana Patada en la cabeza De la Oriana Eh Vamos a ver Que le pasa Ahora Le meten los misiles Perfecto Doble kill Para la Camille Se puede venir Tripleta Se puede venir Tripleta Bueno llega el Pantheon Por ahí Y pues nada Eh Abuso Abuso de autoridad Y pues nada chicos 24 12 Se haga el doble De kills El equipo Azul El equipo rojo Bueno Eh Que quiere Regalarme una kill Dice Que quiere regalarme Una kill Dice Que quiere regalarme Una kill Que quiere regalarme Una kill Que quiere regalarme Una kill Pues si Le regala una kill Encima tenía la estera Es que no me ibas a bajar En la puta vida Es que no le va a bajar En la puta vida La Irelia Y menos teniendo una estera Mira 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 como recupera La vida papá Mira lo que recupera La vida papá Y le acaba de meter Un neis en toda la boca Bueno el último que quedaba Así que bueno Eh nada más Esto va a ser directamente Drake de montaña Tercer Drake Para el equipo azul Y en teoría Debería de ser Partida A menos que Que vayan a poner National Ahora yo creo que Incluso que sin National Mismo se hagan partida Por cierto Tira el smite un poco pocho Pero bueno se le perdona Obviamente nadie podía Peleárselo Y pues nada Eh Mira si está Está ahí Presionando El varón Para poder Para poder finiquitar partida Y sería lo lógico Si el equipo rojo Va a pelear a ese Drake Probablemente Probablemente no 100% que pierde Le sacan 16k de farm Que es una Auténtica Es una auténtica barbaridad Se haga por ahí El crapsito Eh Va a empezar el Varón Eh Si Si va a empezar el varón Lo que si tienen que poner Es visión Lo que tendrían que poner Es visión a los lados Es lo que tendrían que hacer Nada va a reiniciar Va a reiniciar ahí Va a reiniciar ahí Además le ha puesto un guard El equipo rojo Así que saben perfectamente Si se lo están haciendo o no Está vaqueando todo el equipo Rojo ahora mismo Eh Si tiene el oráculo Ahora mismo Si se lo puede plantear Pero creo que no tiene No tiene oráculo Se la va a jugar muchísimo Eh O sea se la está jugando Que flipas Pero es que está bajando Demasiado rápido Ese varón No van a poder pelearlo Y sacan finalmente El varón Eh Creo que ha sido Porque se han dado cuenta Si os dais cuenta El equipo azul Tiene wards Justo Por la parte Del bufo rojo Yo creo que se han dado cuenta De que todo el equipo Rojo Estaba Vaqueando Y han dicho Eh Bueno Podemos rushear el drake Antes de que puedan Eh Venir a pelear El drake O sea Que coño digo el drake Vamos a rushear el varón Eh Sabiendo que desde base No van a poder llegar a tiempo Para poder pelearlo Porque lo rusheamos mucho más rápido Tenemos también mucho farm Eh Vamos a bajarlo muy rápido Y pues La vamos a ganar 100% El varón Y pues eso es lo que han hecho La verdad Y vamos a ver que pasa Bueno nos ponen aquí al galio Que wardsito Como va al galio 7-1 va al galio Tampoco No va nada mal al galio Eh Y pues nada Eh Cuidado 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 Que estáis 3 contra Bueno creo que los revientan igual Le parte la madre Parte doble kill Para el galio Buah Que se acerca Que se acerca Que se acerca No matan ahí al pantheon Lo van a sufrir Mira Soraka Mira Soraka Si es que os lo he dicho chicos Soraka chicos Estaba súper infravalorada Cuadra kill Del galio Le va a estampar la cabeza Y termina siendo Oh Le robo Las La penta Que cabrón Le robo la penta GG para el equipo azul GG para Camille Que se saca Una partida Perfecta Prácticamente Y bueno Ha sido muy hijo de puta La camille Y al final Por no dejarle La penta Kill Porque se la tenía que haber dejado Es que era 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 más que evidente Pero bueno Y nada La verdad es que el galio Mira que Habéis dado cuenta de que Le estaban pegando al pantheon Y la Soraka Le estaba subiendo Tanto la vida Y estaba ruteando Tanto Y silenciando Tanto el enemigo Que no podían matar Al pantheon Se lo he dicho chicos Soraka Está súper 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 Infravalorada Y Lo llevo diciendo Ya un tiempo Y aquí lo estáis viendo Esto es un Esto es una partida De challenger De De challengers De ranking challenger Y os lo he dicho chicos Soraka se está Soraka está súper Infravalorada Lo que pasa es que La gente no está No está preparada Para esa conversación Todavía Pero bueno Nada más chicos Espero que he disfrutado mucho De cómo juega La mejor camel del mundo Yo me apunto Unas cuantas cositas Que he visto En este game play La verdad Para Para apuntármelas Para 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 aprovecharlas yo Para emplear yo Este tipo de cosas Pues nada Espero que he disfrutado mucho Chicos Ya os dejáis venir Dejad por abajo los comentarios Si os gustaría que fuera El próximo campeón Que me trajera A esta edición del top global Y Ese tipo de cositas Así nada más chicos Espero que he disfrutado mucho Ya sabéis Dejadme Teneis abajo el like El video del canal De Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis Para abajo Para suscribiros En la campaña De activar la YouTube Os vemos Y si quedáis que salga Con un video Siempre cuando os ha gustado El video Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!